Estos galanes de telenovela dejaron con la boca abierta y robaron suspiros con sus músculos de acero en las producciones que se han convertido en clásico. No te pierdas este sexy recuento, pero antes de comenzar el video te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. ¿Qué adolescente no suspiró con guapos galanes de telenovela como Rafael Amaya, Aarón Díaz o David Cepeda? Su talento, pero también sus esculturales cuerpos y sonrisas provocadoras robaron suspiros a la audiencia de exitosas producciones como El Señor de los Cielos, Tierra de Reyes o Acorralada. En este reencuentro recordamos los abdómenes de acero y los pectorales de hormigón que nos han regalado las telenovelas en la pantalla del televisor. Aarón Díaz. En esta super sexy escena de la telenovela Tierra de Reyes de Telemundo, vemos al actor mexicano interpretando a Arturo Gallardo, quien encadenado sobre una mesa, respirando fuertemente y bastante sudado, se entrega el deseo de besar apasionadamente a su amada, David Cepeda y William Levy. Tal como esculturas clásicas, estos dos galanes de telenovela se muestran sin camisa y en traje de baño frente a una alberca en la recordada producción acorralada de Benevisión. En este melodrama del 2007, interpretaron a los hermanos Massimiliano y Larry Irazabal. Más guapos imposible. Sebastián Rulli. En su protagónico para la telenovela de Televisa, Lo que la vida me robó. Junto a su actual pareja, Angelique Boyer. El actor argentino de 45 años se mostró acabado de salir de la ducha y cubierto solo por una toalla en medio de una intensa discusión. Robó miradas por su impresionante torso y abdomen de infarto. Rafael Amaya. En una de las tantas escenas candentes del Señor de los Cielos, su protagonista, Aurelio Casillas, tiene un apasionado encuentro con la actriz mexicana Mariana Ceoane, quien le quita lentamente la camisa para destapar el torso escultural de Amaya. Roberto Manrique, este galán y modelo catoriano dejó a muchas boquiabiertas con su tremendo cuerpazo. En varias escenas cargadas de sensualidad junto a la venezolana Yalimar Salomón, en la telenovela Un marido en alquiler, Manrique se convirtió en el hombre soñado para muchas y se robó el corazón de la audiencia. Déjanos en los comentarios quién te pareció Mad Sexy de todos. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pidas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!